Aquí estamos ya en Canadá, aquí está las cataratas de Niágara, la jurisdicción con Canadá, Estados Unidos y Canadá, la toja de observación, aquí estamos todos montados ya, Papu, Papu, Ani, ya estamos montados en el bote y en la proa, estamos de frente papá. Niágara, niágara, uuuuuh, miren eso. Mucho para allá. Dispierto.